Hoy en Personalidades tenemos una gran personalidad, Fernanda Pinilla Roa, ella es futbolista, seleccionada nacional, femenina, fue mundialista, presidenta de la agrupación de mujeres futbolistas de Chile, estudió física, hoy está haciendo un doctorado, tiene 26 años, es de Puente Alto. Recibimos con este gran aplauso a la gran Fernanda Pinilla Roa. Bueno Fernanda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, este es nuestro primer programa que se llama Personalidades. Personalidades. Fernanda, ¿cuál es tu principal rasgo de carácter, de personalidad, aquí en Personalidades? ¿Cuál es mi perspectiva? ¿Tu rasgo más distintivo, bueno o malo? Más distintivo, uh, qué brígido, nunca me había preguntado así. Yo creo que soy como un poco estructural, así como planifico todo. Claro, algo me sale mal, o no es que me salga mal, pero como que se cambie, así como hay una urgencia o tengo que hacer otras cosas, ¿cachai? Como que entro en un lapso, así como que me descontrolo un poquito, así como que me descompenso. ¿Un héroe de ficción? ¿Héroe de ficción? Que sea tu favorito o que te sienta identificada. Siempre me ha gustado Batman. ¿Pero cuál Batman de la antigua? No, no lo viste eso. Batman y Robin, de los 60. Claro, conocí por las películas, en principio, de Christopher Nolan, en principio, pero luego ya comencé a leer los cómics de Batman. Y a mí me gustó mucho. Como estamos conociendo a tu Fernanda, con estas simples preguntas. Sí. ¿Un héroe tuyo de la vida real? Un héroe mío. Mi papá. Mi papá, no solo por lo que ha hecho por mí, sino que por lo que ha hecho por su vida. De estar donde está, de entregarme lo que me entregó, de entregarle lo que entrega también a otras personas. Como que siento que siempre ha sido un, siempre ha sido para mí también un referente, un héroe. ¿Cómo se llama el hombro? Ricardo. Ricardo Pinilla. El señor Ricardo Pinilla. Fernanda, bueno, tú tienes en tu vida dos facetas, al menos las que conocemos nosotros públicamente. Que es como deportista, como futbolista, como licenciada en física y ahora haciendo un doctorado. Yo preparé unas fórmulas. Porque yo sé, a ti te gusta saber qué significan estas fórmulas. Yo te he visto haciendo ese ejercicio. Ya. Pero yo creo que con estas que te preparé, hasta aquí llegó tu racha. Vamos a ver. No, no sé. No. Sí, ponemos solo las buenas. No, tú vas a ver, no sé qué es simple. La verdad que tuve que pedir ayuda para esto porque no tengo idea yo de esto. Vamos con la primera. Ya, a ver. Una simple. ¿La ves? No. ¿Se ve? Sí, Pitágora. ¡Correcto! ¡Pitágora! Sí. Vamos bien. Estamos compitiendo por un hervidor eléctrico. ¿Dónde estás pidiendo? ¿Dónde estás pidiendo? Me hace falta. Me hace falta. En Providencia. Providencia. Ah, estamos cerca. La sede de nuestro canal está en Providencia también. Ah, mirá. Algún día hubo un poco así con la sede. Era broma lo del hervidor. ¿Me hace falta igual el hervidor? Es que tendría que pasarte el mío. Pero veamos, 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 veamos si responde a todas las preguntas. Ya, que está lleno de sarro ya el mío. Este es fácil. Este es para los niños que están viendo, ¿no? La fuerza gravitatoria. La ley de gravedad. Exacto. De gravedad. Compitiendo por un Toyota Tercel. Un Toyota Tercel. Toyota Tercel. ¿Tienes auto? ¿Cómo te movilizas? Sí, tengo un auto. Chiquitito. Pero me lleva a todas partes. Oye, ahora todo chico. Lo que es un city car. Claro. Un city car. Un city car. Sí. ¿Hasta quién nomás queda tu trayectoria? Ese es C0 más BT. Esa... ¿Pero qué es ese? Puede ser. A ver. Una ecuación de itinerario, así como de cinemática o de la antropía. Dice acá, movimiento rectilíneo uniforme. Una ecuación de itinerario, sí, de cinemática. ¿Qué dice el notario? ¿Correcta? ¡Correcta la respuesta! Y está compitiendo por un tazón, un tazón de Felipe Abello, tazón Felipe Abello, merchandising oficial. Bacán. ¿Pueden ser dos igual? Dos. No, una. Juego de losa completo. Solo si responde... Ya, es estupendo. La siguiente ecuación. Es un binomio. La tienes ahí, la ves. Es un binomio de Newton. ¡Un cuadrado de binomio! ¡Exacto! Un gran aplauso para Fernanda. Sí. Que respondió las cinco. Respondí te dos. Se ganó un tazón. Un tazón. Hay varios diseños. ¿Cuántos son en tu casa? Son dos. Ahora sí, dos. ¿Hay un perrito también? Dos perritos. Entonces, son cuatro tazones. Son cuatro tazones. Cuatro tazones. Como te digo, tengo mil tazones. Ya, Bacán. Somos cuatro. Y por interno te voy a preguntar la dirección. Y Fernanda, fuera de broma, muchas gracias por atender nuestro llamado. Sé que estás con mil cosas. Y te diste el tiempo para responder estas preguntas. Ya vos, Fernanda, muchas gracias. Ya vos, Felipe. Un gusto conocerte. Y ya nos veremos en persona. Alguna vez. Ya vos, Bacán. Un abrazo. Chao. Saludos por allá. De ti muy bien. Chao, chao. Chao.